La adelantó, la adelantó Él tiene encadenado a su corazón la piedra Es indiferencia, prisioneo yo soy Son presa de sus caprichos, un juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay caula que la retenga, el pájaro vive abriando Solita, sin dueño, siempre quiere volar A vista como ninguna, la sin corazón se acaba Como un pica por luego ya no se acaba Ya sabes que está rollito y cuero de ser pareja Su curso me aleja cuando pido su amor Agua, agua entre los dedos, se escapa y de mi se aleja Dejándome apenas contaste su sabor El dulce como la tunda, por dentro su miel me brinda Por fuera me brinda, si la quiero tener A vista como ninguna, la sin corazón se acaba Como un pica por luego ya no se acaba Como un pica por luego ya no se acaba Como un pica por luego ya no se acaba